Aún de la mente se va a bajar por el mundo Y si la ponciera, yo quisiera, pues amarme Puedo volar, que mi mente está jugando a tu favor Que de todas dicen que eres la mejor Cuando te veo yo me lo creo Lo hermosa que tú estás, como tú me besas Yo quiero un poco más Baby, tú me vienes A un día emete al cielo, soñando que vuelo Acariciando tu pelo, hasta el sol me da celo Cuando se pone tu piel, a ti te soy fiel Si me respondieras, lo hicieras otra vez A un DM del cielo, soñando que vuelo Acariciando tu pelo, hasta el sol me da celo Cuando se pone tu piel, a ti te soy fiel Si me respondieras, lo hicieras otra vez Intento no tirarte, pero con esa foto tuve que escribirte No se trata de olvidarte, se trata de hacerte lo que tú me hiciste Deja de llamarme, pero respondí tu historia No olvido lo que hicimos, ya tenemos trayectoria Siento que me duele la cabeza de pensarte tanto Yo quiero ese culo que me gusta tanto Y la carita que es un arrebato Ay, ay, yo te prendo como si fuera un baresto Me pongo cierto, me pongo inquieto Yo no sé de dónde conozco ese acento Pero qué rico me habla Ay, yo te prendo como si fuera un baresto Me pongo cierto, me pongo inquieto Yo no sé de dónde conozco ese acento Pero qué rico me habla A un día emete al cielo Soñando que vuelo Acariciando tu pelo Hasta el sol me da celo Cuando se pone en tu piel A ti te soy fiel Si me respondieras, lo hicieras otra vez Solo con un par de besitos Tú me llevas en un viaje infinito Qué rico te queda el vestidito Pero en el piso se ve más bonito Déjalo, déjalo Que no te voy a soltar La espalda de besitos te voy a llenar De tus malditas ganas me van a matar Ya no quiero seguir hablando por historial Ay, siento que me duele la cabeza de pensarte tanto Yo quiero ese culo que me gusta tanto Y la carita que es un arrebato Ay, siento que me duele la cabeza de pensarte tanto Quiero ese culo que me gusta tanto Y esa carita que es un arrebato A donde me dio el cielo Soñando que vuelo Que si no me pegan hasta el sol te da celo Amén Gracias por ver el video.